El pasado 5 de junio, oaxaqueñas y oaxaqueños acudimos a votar a las urnas en unas elecciones donde por primera vez las mujeres fueron candidatas para la mitad de las diputaciones y cabildos. Gracias a tu voto, ahora más mujeres serán diputadas y presidentas municipales en el Estado. Estas elecciones sientan un precedente histórico en la participación política de las mujeres en Oaxaca. Nuestro compromiso es fortalecer juntos estos avances. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En igualdad, mujeres y hombres construimos la democracia. Gracias.